...de vuelta y media. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Un juego presentado por FIWIN. La app de compra y venta de criptomonedas más rápida, segura y fácil de usar. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Presentado por FIWIN. Only for FIWINners. Ocho menos cuarto de la noche en la República Argentina y FIWIN, la app de compra y venta de criptomonedas más rápida, segura y fácil de usar, nos presenta quién tiene más seguidores en Instagram. Y quienes todavía no se enteraron, FIWIN sortea entre sus seguidores un Bitcoin, o sea, más de 5 millones de pesos. Tienen tiempo de registrarse y participar hasta el 22 de diciembre de este año. Más info en su sitio, FIWIN en cripto. Ganar es una actitud. ¿Cómo estás para el juego? Muy bien, muy tranquilo. Tranquilo, bien. Sí, muy bien. Es lo que va. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Primer participante. Sí, sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Joaquín. Bienvenido. Joaquín, ¿vos o yo? ¿Vos? No sé un capo, sí. No, dale. Nació un martes, ¿sabías? Nací un martes. Naciste un martes. ¿Qué día cumplís año, Joaquín? El 18 de marzo. Qué fácil es ahora el 18 de marzo, ¿eh? Sí. Joaquín, sos el primero. Vamos por el segundo o la segunda. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Me hiciste. Hola, buenas noches. Pero ¿quién habla? Flor. Bienvenida, Flor. ¿Qué día cumplís años? El 11 de agosto. El 11 de agosto. También lo tenemos, Flor. Vamos por el tercero o la tercera. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? El 28 de octubre. El 28 de octubre. También lo tenemos, Natalia. No se enojen. Esto es así. Contesta Joaquín primero. Si fracasa, pasamos con Flor. Y si fracasa, vamos con Natalia. ¿De acuerdo los tres? Perfecto. Sí. Ok, vamos, Joaquín. Joaquín, ¿quién tiene más seguidores? ¿Yakira o Thalía? Yaquira. Sí, 77 millones. Yaquira, 20. Joaquín, ¿quién tiene más publicaciones? ¿Yakira o Thalía? Yaquira. No, Thalía. Vale. Flor, ¿quién tiene la palabra músico en su bio? ¿Yakira o Thalía? Shakira. No, Thalía. Natalia, ¿quién tiene su propio filtro de Instagram? ¿Yakira o Thalía? Tranquilo, según. Shakira. Correcto. Natalia, ¿quién sigue errada? ¿Yakira o Thalía? Thalía. Correcto. Natalia, ¿quién sigue más gente? ¿Yakira o Thalía? Shakira. No, Thalía. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me duele porque me había encariñado con Natalia. No se notó, ¿eh? Joaquín. ¡Joaquín! Dime. ¿Quién subió una foto tomando té con su mascota? ¿Yakira o Thalía? ¿Talía? Sí. ¿Sí? Joaquín, ¿quién subió TikToks de seguidores a sus historias? ¿Yakira o Thalía? Shakira. No, Thalía. Porque dicen, ah, y si uno es otro, seguro la próxima pregunta es la otra. Así está el país. Flor, ¿quién tiene una foto disfrazada de Mujer Maravilla? ¿Yakira o Thalía? Thalía. No, Shakira, Flor. Shakira. Natalia, ¿quién subió una foto de dos abuelitos besándose y puso el amor verdadero? ¿Yakira o Thalía? Shakira. No, Thalía, Natalia. ¿Talía? No. Joaquín, ¿quién tiene el botón de tienda en su cuenta de Instagram? ¿Yakira o Thalía? Shakira. Sí, por fin. Joaquín, ¿quién subió un video practicando golf? Qué interesante para ver. ¿Yakira o Thalía? La verdad que sí, Thalía. No, Shakira, Joaquín. En lugar de hacerte el gracioso, votá bien. Opa. Flor. Sí. ¿Quién subió una foto de ella a la portada de una revista? Vogue. Vogue. Shakira. Sí, Flor. ¿Quién puso el pie de foto, lo puedo amor y se la ve con su perro? ¿Yakira o Thalía, Flor? Thalía. Bien. Última pregunta. Si contestás bien, ganás. ¿Quién sigue a Bizarrap? ¿Yakira o Thalía? Shakira. Ganaste. ¡Ah! ¿Por qué lo decís con ese tono? Es una buena noticia. Ganaste. ¡Bien! ¿Quién es el apagador que se acol? No sé. Lo estoy mal. Todo. Joaquín contestó tres bien, Florencia tres bien, Natalia dos bien. Entre los seis, entre los tres, ocho correcto. Bueno, así está el país. ¿Quién ganó entonces? Yo, Flor. Flor. Flor ganó el premio de Five Win. Desfrunció el seño, Sebastián. Te felicito. Y los tres ganaron entradas para el teatro. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Qué capo! Sí, qué capo, claro, por los premios. Más Marte. Se quedan en línea privada ahora. ¿Por qué así? Bueno, gracias. Chao, los amamos, los amamos. Y nosotros. Chao. Nosotros a ustedes. Perdón por el maltrato, pero... Sí, perdón. Háganle una denuncia. Háganle una denuncia. El ganador se lleva como previo el equivalente a 5.000 pesos en Bitcoin. La criptomoneda más conocida. Descargate la app. Entra en fivewin.io cumpliendo los pasos de verificación personal. ¿Qué? Tiene audio el video de habla, amigo. No. Ah. Estoy leyendo. Perdón. No tenía audio. Esto es una maraña de sonidos. ¿Ok? No, Julieta, te tiene mucha bronca. ¿Vos me querés coger? No, Fabio. ¡Por favor! Una vez registrado, se acreditará el premio en un lapso de 48 horas hábiles. Después de haberte registrado y verificado, para que puedas activar tus inversiones. Gracias a Fivewin por estar con nosotros en ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Fivewin presentó ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? En Fivewin podés operar con criptomonedas de manera súper simple, segura y al mejor precio. Comenzá ahora. Fivewin. Only for Fivewinners. En cripto, ganar es una actitud. ¡Suscríbete al canal!